Muy bien, y ahora viene ese canción para ti, Cruzeta. Y en la beta presumida, si anoche baile con ella, bailando esta tamborela. En la playa de Mar delante, bailando esta tamborela. En la playa de Mar delante, y en la botella. Y en la playa, y en la botella, y en la beta presumida, si anoche baile con ella. Y esa es la nueva, nueva, el mix, 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 mix colombiano. Luterbo. Ya se salen de todo el Perú. Báilado. Corazón Serrano. Parado y Navarro Domínguez. Producciones Navarro. Vamos, amorcito, que te llevaré, al décimo quinto, festival igualare. Vamos, amorcito, que te llevaré, al décimo quinto, festival igualare. Alelo, 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 alelo. Ing ridiculous, realare, e guanare, eh guanare, eh guanare, es un poquito festival. Y seguimos bailando y gozando Corazón tirando Subiendo la corriente, cochichayo y atarraya La tona del bareque para llegar a la playa Al lunes verás sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y del alegre pescador El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya Y con las palmas arriba, las palmas arriba Ay, a sonar los tambores Ese negro se amaña El sabor de la caña Está gozando sus amores Esta niña soledad La que goza en mi colombia Ese negrito es calamero Y el caramba con su follera colorada Por eso te digo negrito Goza de caramba Con su follera colorada Vamos a dondea Esta tristeza soledad Con su follera colorada Con las manos arriba Hey, 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 hey Corazón y reno Y este éxito te va a mover toda la cintura ¡Cruceta! ¡Gózalo! ¡Aquí a bailar como hayas! A mis amigos les gusta el A tu hermana le gusta el Por eso quiero bailar contigo El ritmo que está de moda Si bailas conmigo ahora Tú te vas a divertir Y yo te quiero decir Mi negro cuanto te quiero Que siempre yo a ti te espero Bailando el piripiri Por eso a todos les gusta el bien Piri, piripiri, piripiri, piripiri Dio, piripiri, piripiri, piripiri Ay ¡Alecente de la empresa, no dovi! ¡Alecente de la empresa, no dovi! ¡Portadora de mango, salud! ¡Dos servís colombianos! ¡Suscríbete al canal!